Como piedra preciosa Como débil la joya Maliosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si tus ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera mal Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con todo instinto a mi alma Eres la gema que Dios Con mi tierra mujer Para tener mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Y si diciendo tu nombre Y pidiéndote amor Si tus ojos no me mienten Si tus ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera mal Que me hiciera mal Que me hiciera mal Luego que te vi mujer Yo te pude querer Y yo te pude querer Con todo instinto a mi alma Eres la gema que Dios Con mi tierra mujer Para quien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Y si diciendo tu nombre Y pidiendo te amo Mujer consentida 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 Gracias.